En manos de la justicia ordinaria debe ser trasladada la problemática que tiene con preocupación a los habitantes del sector de los fundadores, es lo que manifiesta el coordinador de la gestión del riesgo, para que sea esta quien haga responder a la propietaria de la vivienda por los daños causados. Ya esto, la inspección de policía, creo que tiene que pasarlo a la justicia ordinaria, donde la justicia ordinaria determine cuáles son los responsables y cuáles son los mecanismos para poder ayudar a estas familias para reconstruir sus viviendas. Yo creo que ya esto sale de la normatividad de lo que establece la ley 1523 sobre gestión de riesgos y amenazas de riesgos naturales. Entretanto, los habitantes esperan una pronta solución, ya que esta situación los tiene perjudicados.